Hey que onda yo soy Alex Orfan y sean bienvenidos a un nuevo video Y amigos antes de que comencemos los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones Para que no se pierdan ninguno de mis próximos videos Y como ya lo vieron en el titulo de este video En esta ocasión vamos a estar probando este kit para hacer sushi Este kit es de la marca Satoru y estuvo en el programa de Shark Tank Y bueno amigos este es el kit básico Este solo es el kit de utensilios No nos incluye ninguna salsa, ningún arroz o alga Todos esos productos si lo incluye otro kit Pero yo solo encontré este en Walmart Pero no recuerdo muy bien cuanto me costó Yo creo que unos 70 pesos Este no estoy muy seguro Y bueno amigos aquí tenemos la página de Satoru Como ven aquí tenemos 3 diferentes kits Yo compré este 79 pero el que quería era este Que incluye este creo que arroz de algún color Y también incluye arroz blanco Aquí también en la página podemos encontrar esta línea que es Rainbow Que es arroz de colores Aquí podemos ver que tiene 6 diferentes colores Y pues la verdad se ve padre Pero bueno continuemos Y una vez dicho esto vamos a hacer el unboxing de este kit para hacer sushi Aquí tenemos nuestra caja de kit de utensilios para hacer sushi Y bueno amigos por la parte de atrás tenemos lo que contiene este kit para hacer sushi Aquí tiene un Shamoji que es una pala de bambú para mezclar Que viene siendo esta Un Makisu que es el tapetito para enrollarlos 5 Ohashi que son los palitos de madera Y 5 sujetadores que son estos que son como para entrenar Este entrenar como usar los palillos Y bueno vamos a destaparlos Una vez que ya destapamos la caja Vamos a ver todo lo que contiene Aquí tenemos el tapete Aquí está la pala que está de buen tamaño Ahí tenemos los palillos y estos que son los sujetadores Y vienen en varios colores Rojo, negro, otro negro Verde y azul Así que vamos a destapar todos estos utensilios Y vamos a utilizarlos para hacer nuestro sushi Y bueno amigos ya aquí tengo mi tapete Le puse una bolsa porque creo que si esto lo uso así sin bolsa Y lo lavo pues ya valió Entonces vamos a comenzar a hacer nuestro sushi Este yo normalmente le pongo el arroz con la mano Pero pues para fines prácticos también voy a estar usando la palita Para ver como funciona mejor Amigos algo así me quedó La verdad no me quedó tan bien Pero pues creo que con esta palita es un poco difícil Entonces lo voy a voltear y lo voy a rellenar Porque este sushi quiero hacerlo empanizado Entonces déjenme lo volteo y comienzo a ponerle los ingredientes Concedientes ¡Suscríbete! 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 Y bueno amigos ya terminé de hacer mis rollos Ahora lo que voy a hacer es empanizar los Aquí tengo una mezcla de un huevo Una taza de harina Y ahí le van tanteando con el agua Yo usé aproximadamente 300 mililitros Y tienen que quedar como Con esta consistencia como Como espesa O sea tienen que tener este espesor Para que pegue bien el pan Entonces vamos a empanizarlos Y después vamos a freírlos ¡Suscríbete! 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 ya por fin terminé aquí está el resultado este aquí tengo los palillos con este con el sujetador y es muy fácil de usarlos o sea sólo tenemos que hacer presión aquí se abren y se cierran y bueno vamos a ver si funcionan vamos a probar este que tiene el alga afuera y vean es muy fácil la verdad es que estos sujetadores y son súper prácticos y si suje también este cada sushi y aparte como este es de plástico entonces lo puede utilizar los palillos como ya saben pues no hay forma de utilizarlo pero estos sujetadores y bueno amigos eso ha sido todo por este vídeo espero que les haya gustado este producto la verdad a mí es que si me gustó se me hizo muy práctico y sobre todo por la experiencia que te brinda lo único malo es de que si ensucian muchos trastes es un poco tedioso sobre todo con los con el sushi que es empanizado pero fuera de eso este producto se me encantó me hubiera gustado probar también los otros productos que tienen donde tienen arroz de colores si les gustó este vídeo por favor suscríbanse este del like este vídeo y comenten que otros productos les gustaría que probaran y que no sean muy caros porque ya saben que estoy desempleado y pues si se me dificulta un poco y bueno eso ha sido todo nos vemos a la próxima chao